Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Mabel Luisa Caparrós. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que después de escuchar al diputado preopinante, nada, es poco lo que se puede agregar, quiero agradecerle muchísimo a Neuquén el acompañamiento en esta instancia, en esta propuesta que está teniendo la provincia de Tierra del Fuego y que necesitamos que nos acompañen. A lo largo de la historia el país ha tenido siempre este debate por la titularidad y el dominio de nuestros yacimientos hidrocarburíferos, hubo presentaciones, hubo debates en el Congreso, hubo debates en el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, hubo debates a lo largo de la historia, incluso en la Corte de Subpresentaciones, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se logró llegar a esta instancia, a esta posibilidad de a través de un acuerdo conformar Nación y Provincia, un fideicomiso austral que de alguna manera compensa las contraprestaciones que brinda la provincia a la producción hidrocarburífera mar adentro. Yo escuchaba a algún diputado preopinante y digo, no estamos pensando en lo que significa Tierra del Fuego, no, Tierra del Fuego no es el 2 de abril una escarapela y la marcha de Malvinas, Tierra del Fuego es soberanía, es el único lugar, la única provincia de la Argentina que tiene el conflicto más grave que tiene la Nación instalado en su territorio, como es el conflicto con el Reino Unido. Es un lugar que debe ser protegido, cuidado, acompañado en su desarrollo y crecimiento y este fideicomiso austral tiene que ver justamente con esto. La contraprestación que nos da la Nación con los fondos que se depositan así son para la construcción de obras para el desarrollo, para la infraestructura, para el saneamiento, para hospitales públicos, para brindar la mejor calidad de vida a todos los argentinos y argentinas que decidieron en un marco de soberanía ir y radicarse en este lugar tan austral de la Argentina, que además tiene la calidad de ser bioceánico, es el único lugar del país que tiene todas estas cualidades y que me parece que cuando algún diputado dice, es un gasto, es un costo, la promoción industrial es un gasto y la verdad que sí, es como cuando en algún momento escuchamos decir a una dirigente nacional que podríamos haber cambiado Malvinas por vacunas. La verdad que a nosotros que vivimos en Tierra del Fuego, yo hace 40 años vivo en Tierra del Fuego, no nací en Tierra del Fuego pero vivo allá, hace 40 años nos duele, nos molesta. Yo digo que deberíamos ir retomando esta posibilidad de tratar leyes para el futuro, son leyes para el hoy y para el futuro. Alguna diputada preopinante decía cómo podemos estar trabajando estas leyes en medio de una crisis. Las crisis son de coyuntura, de coyuntura políticas, pasa lo que no pasa y dejamos algo para la gente es votando este tipo de legislación que realmente permite planificar el futuro, en este caso federal, de una provincia que es la más austral de la Argentina. Yo decía hace un rato algunas cuestiones, digo, atiende el desarrollo provincial, pero también atiende la logística de producción de los yacimientos nacionales en el territorio provincial. Atiende cuestiones con este fideicomiso del riesgo ambiental en territorio nacional, el riesgo de conflictos laborales que en torno a esta producción afectan a la provincia de Tierra del Fuego, se fiscalizan las inversiones. Es un fideicomiso que ha dado muchísimo resultado y algún diputado que creo que es economista preopinante, lo invito a que visite Tierra del Fuego, va a poder ver las obras que se hicieron y las que están planificadas para este nuevo fideicomiso. Hace un rato también hablaban de la pérdida de recursos. Yo siempre sostengo que cuando uno firma convenios, los convenios son los posibles. Y que a veces es mejor un 20% de algo y no un 50% de nada. Nosotros tuvimos tiempos donde teníamos un 50% de aportes al fideicomiso austral por parte de la Nación y realmente era casi, casi un 50% de nada. Miremos al futuro, trabajemos sobre este proyecto, acompáñennos con el voto. Creo que esto nos trasciende a todos en este momento de coyuntura política y de debate político. Y bueno, Tierra del Fuego se va a ver beneficiada y los invitamos a todos a visitarnos y a corroborar que lo que hoy se está acompañando, a la gente de Tierra del Fuego le mejora la calidad de vida. Por último, quiero hacer una acotación porque hablaban también de la falta de combustibles, del gobierno nacional, de que no nos afectaba en Tierra del Fuego. Y es cierto, Tierra del Fuego no tuvo problemas de combustible, ni de gasoil, ni de nafta, ni de ningún combustible hasta el día de hoy que ocurrió esto. Pero le quiero aclarar a quien hizo mención a este tema que se debió a una huelga de capitanes de barco, que el gobierno nacional intervino, que los barcos estaban parados en Comodoro y Rivadavia y que ya está resuelto el problema, el combustible está camino a Tierra del Fuego. Así que, sólo esto. No voy a hacer mención a la historia del fideicomiso, que mis compañeras de la provincia ya lo hicieron claramente, pero simplemente decirles esto, sobre todo la titularidad de las regalías hidrocarburíferas, el reparto con nación o no nación, por sobre todo esto está la soberanía de la provincia de Tierra, del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que contiene a Malvinas dentro de sus espacios y su territorio. Y debemos garantizar lo mejor para Tierra del Fuego, para garantizar que la gente se quede, que la gente se instale, se radique y pueda vivir con dignidad allí. Así que, nada más, Presidente. Gracias a todos los que nos acompañan y gracias a aquellos que nos ayudaron a defender este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada Mabel Caparrós.